Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Antes de irnos de vacaciones, navideñas, que ocurre todos los años cuando llegan estos días, queremos enviar un mensaje a la clase política que nos representa, tanto a los que tienen la responsabilidad de gobierno como a los que opositan. Precisamente porque a los primeros, porque les corresponde decidir la dirección a la que la ciudad se encaminará a los próximos años. A los segundos, porque fiscalizando sus decisiones, la gestión del dinero público y la necesidad urgente de activar la vida de la ciudad, dediquen sus esfuerzos a la consecución de objetivos concretos, evitando acudir a las mentiras, porque ni piadosas las queremos, haciendo de su tarea un empeño personal más que político y asumiendo que formamos parte de una comunidad en la que todos nos conocemos y que todo se sabe. Y si no, se inventa, que también en eso somos excepcionales. Ya es a bien de siempre lo mismo, que no salgamos del círculo en el que solo se escuche que nosotros lo haríamos mejor, porque aguantar esta manida frase mientras nosotros deciden nuestro futuro, no solo perjudica a quienes lo pronuncian, sino que, lo que es peor, a nosotros, que entiendan que estamos hartos de tanta palabrería y necesitados de realidades. Cansados estamos de que llegue alguien al restaurado de la ciudad y haga y deshaga como le viene en gana, nos endeudo hasta las trancas y luego no tengo nada o no tengo que rendir cuentas, sin que nadie le haga pagar la factura que firmó. Ya está bien de que, luego de años y años, aún estemos reclamando la construcción de un nuevo puente sobre la autovía, la recuperación del puente romano, las excavaciones de los billares, el encauzamiento del río, industrializar lo llano del Sotillo, la casa del Ecijano, la imagen de Andújar desde la autovía. Andújar necesita de personas decididas, no solo a trabajar por la ciudad, que ciertamente no nos faltan, pero sí capaces de enfrentarse a quienes nieguen la prosperidad. Lo de aceptar sin quejas que tampoco estamos tan mal o que otros están peor ya no cuela. Si es verdad que nuestra ubicación geográfica es idónea para la instalación de cualquier tipo de industria, que pocas zonas cuentan con acceso directo a la autovía y al ferrocarril, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo en menospreciando lo que hacen unos y otros? ¿No creen ustedes, de verdad, que ha llegado el momento en el que debería iniciarse un trabajo conjunto que tenga como finalidad a Andújar y sus vecinos? ¿Una vez se ha comprobado que, ostentando el poder, no han sido tampoco capaces de auparnos a donde nos prometieron, ¿no sería mejor reconocer los errores y cambiar de estrategia? Ustedes perdonen, pero a nosotros nos parece que tiempo han tenido para cambiar el rumbo, de intentarlo como lo haría un grupo de personas que tienen como objetivo mejorar la vida de sus vecinos y no como una comunidad de vecinos que tan siempre la crezca. Es posible que ustedes lo merezcan, pero les podemos asegurar que nosotros no. Nuestra obligación es elegir a los mejores para que nos faciliten la existencia y una vez comprobado que no son útiles, que no tienen más idea que la consecución del poder, quizás tendrían que plantearse la retirada y dejar paso a nuevos protagonistas. Desde luego, señoras y señores, con la crítica como única herramienta de trabajo que es el escenario que hemos tenido siempre, Andújar no va a prosperar. Al contrario, con la unión de todos en la consecución de objetivos comunes, sí. Por tanto, si no lo hacen, es porque sus intereses no son los mismos que los nuestros. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por estar ahí. Después de escuchar nuestra editorial Fuentes Sorda, que escribe y presenta a nuestro compañero Juan Parras, vamos a hacer un repaso a la actualidad en titulares. La Confederación de Empresarios de Jaén y la Diputación Provincial han presentado la Oficina de Captación de Inversiones del CTDX, el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación en nuestra provincia. Jesús Estrella ha destacado los 417 millones de euros en proyectos estratégicos que ha movilizado la Junta de Andalucía durante este 2023 para nuestra provincia. La subdelegación del Gobierno en Jaén ha presentado el estudio sobre orientaciones para el uso del lenguaje no sexista en las administraciones públicas. Y en la agenda del día destacamos que hoy se presenta el cartel para Andújar Flamenca 2024. Se lo contamos. Comenzamos la información haciendo repaso a algunas de las noticias que destacar en nuestra provincia. Por ejemplo, les contamos que los presidentes de la Confederación de Empresarios de Jaén, Bartolomé González, y de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, han presentado la Oficina de Captación de Inversiones del CTDX, una iniciativa enmarcada en el convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades con el objetivo de impulsar la captación de empresas de Jaén interesadas en llevar a cabo proyectos ligados a la actividad de este Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación. González ha subrayado el compromiso del sector productivo con una iniciativa que va a ser la palanca que acelere la redefinición de nuestro modelo industrial y ha recordado que la Confederación lleva ya meses trabajando por facilitar y garantizar la entrada y participación de todas las empresas jiennenses interesadas en este proyecto. Ha destacado que el CTDX supondrá oportunidades de negocio directas para el tejido productivo jiennense, pero también futuras, ligadas a las sinergias que surjan a partir de las necesidades que su desarrollo plante. Esta Oficina de Captación, por tanto, acercará al CTDX a las empresas para que aprovechen esta oportunidad, ha reiterado González, y que también se hará a través de distintas jornadas informativas en las que los propios responsables del centro darán a conocer a empresarios las demandas generadas y las nuevas iniciativas que vayan surgiendo en el transcurso de su puesta en marcha. Ha adelantado, además, que se celebrará un encuentro sobre licitaciones y distintas formas jurídicas de colaboración empresarial con el objetivo de facilitar el acceso de empresas de la provincia a los distintos contratos públicos relacionados con este centro. Por su parte, Reyes ha agradecido a la Confederación la confianza que depositaron desde un principio en este proyecto, que va a ser tractor para la provincia de Jaén y que la va a convertir en toda una oportunidad de empleo y riqueza, además de en un referente. Lo escuchamos. Esta reunión es la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Genense para hablar de un proyecto en el que venimos trabajando desde la Confederación y la Diputación desde que pusimos la propuesta sobre la mesa. Pero antes quiero también agradecerles la confianza, la confianza que depositaron desde el minuto uno en un proyecto, en un proyecto que, como bien decía el presidente Bartolomé, va a ser un proyecto tractor para la provincia de Jaén. Confiaron desde el minuto uno, ahora hace un año y once días, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vino a explicarlo, a poner el rostro de Gobierno y compromiso aquí en la provincia de Jaén. Agradecerles ese compromiso, ese esfuerzo y esa visión de ver una gran oportunidad para la provincia de Jaén. Como estarían abiertos a cualquier otro proyecto que venga, venga de la Administración que venga y que sea bueno para una provincia como la nuestra. Y voy a tener la oportunidad de hablarles con un poquito más de detalle, además de comentar en qué situación se encuentra el CTD en este momento, como bien ha dicho el presidente de la CEG, se encuentran en relación con los proyectos constructivos del campus principal, que deben estar iniciadas las obras antes de que acabe el año 2024. También contarles en qué situación se encuentra el expediente de expropiación que estamos desarrollando desde la Diputación de Jaén, que va a permitir adquirir esas 640 hectáreas de acuerdo con el compromiso que adquirió la Diputación Provincial con el Ministerio de Defensa por un importe valorado de 23,5 millones de euros. Aumentar esa oficina de captación y de apoyo a las empresas en torno al CTD. De la mano de los empresarios de Jaén, consciente de que agrupa a más de 20.000 empresas de la provincia de Jaén, consciente de que los problemas o los avances que se puedan generar en torno al empleo y al desarrollo tienen que ser de la mano de los empresarios y especialmente la colaboración desde las administraciones que en vez de dedicarnos a poner problemas, tenemos que dedicarnos a resolver problemas y a dar facilidades a las empresas. Por eso tuvimos claro desde el minuto uno que había que hacerlo con ellos, una oficina que va a permitir que a empresas de Jaén que vean oportunidades en torno al CTD se les asesore, que podamos asesorar a empresas de fuera de nuestra provincia que vean una oportunidad en torno al CTD, facilitar la información de en qué situación se encuentra el expediente, de las distintas convocatorias, poner a su disposición información en torno al suelo industrial que haya en la provincia de Jaén, ayudarle o aclararle desde el punto de vista técnico qué dificultades puede tener una parcela o qué dificultades puede tener otra, qué tipo de construcción se puede ejecutar o qué tipo de construcción no se puede ejecutar. En definitiva, poner esta oficina de la mano de los empresarios a disposición de cualquier iniciativa que permita ese gran objetivo del CTD y es que además de que Jaén sea un referente de la lucha antidrones, que sea un referente de los vehículos inteligentes o que sea un referente de la inteligencia artificial ligada a la defensa, sea una oportunidad de creación de empleo y de creación de riqueza en nuestra tierra. Más noticias. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha presidido la reunión de la Comisión Provincial de Coordinación junto a los delegados territoriales de las consejerías en Jaén. Una reunión en la que se ha realizado un análisis de los proyectos, iniciativas y políticas puestas en marcha a lo largo de 2023 en la provincia, que han supuesto que la Junta movilice, ha dicho, 417 millones de euros en nuestro territorio. Ha puesto en valor estrella este balance de gestión ambicioso que pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía con Jaén, un compromiso que, como ya lo hemos adelantado, se traduce en 417 millones de euros, incluyendo los 195 millones de la ETI. Ha dicho que continúan con la hoja de ruta, que no solamente permita acometer aquellas inversiones estratégicas de la provincia, sino también impulsarlas para que sean una realidad en el menor tiempo posible, y que es un compromiso de gestión diario en inversiones, equipamientos e infraestructuras para el desarrollo socioeconómico de Jaén. En otro orden de cosas les contamos que la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño ha presentado el estudio Orientaciones para el uso del lenguaje no sexista en las administraciones públicas, un documento elaborado por la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, que tiene como objetivo promover un lenguaje inclusivo en el trabajo diario de las administraciones públicas. Ha afirmado Madueño que es un elemento que contribuye al progreso hacia una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. También ha explicado que el objetivo de este documento reside en la promoción de esta comunicación inclusiva e igualitaria en el ámbito administrativo y que es de vital importancia adoptar un uso del lenguaje no sexista y que al final se trata de una herramienta que sin lugar a dudas contribuye a la integración de la perspectiva de género. Estamos aquí hoy porque vamos a presentar un estudio que se ha llevado a cabo desde la Unidad de Violencia sobre la Mujer de aquí de la propia subdelegación del Gobierno. Ese estudio se ha llevado a cabo, bueno, pues para... Es un estudio denominado Orientaciones para el uso del lenguaje no sexista en las administraciones públicas. Y se ha hecho partiendo del análisis de los textos que se realizan aquí y la documentación que sale de esta propia subdelegación proponiendo, perdón, alternativas a aquellos usos que se han determinado que no son adecuados, ¿no? Y, bueno, pues hemos contado también con el aval de la Escuela Virtual de Empoderamiento y Feminismo que nos acompaña aquí María Martín, que es su directora, y para, bueno, pues avalar el texto y las recomendaciones que se han hecho en ese estudio que, como digo, se ha llevado a cabo desde la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la subdelegación del Gobierno, con Juan Manuel Alarcón a la cabeza, que también ha contado con el apoyo de Valentina. Y, bueno, es lo que vamos a presentar. Decir también que este trabajo se enmarca dentro del tercer plan de igualdad de las Administraciones Generales del Estado, 22-25, 2022-2025, que es un poco lo que nos avala para la realización de este trabajo. Así que, bueno, vamos a presentarlo. Lo que tenemos aquí, sobre todo, son personal de la propia subdelegación y de la Administración General del Estado y también de corporaciones locales, puesto que, sin duda, pues se trata de documentos que, en muchos casos, pues también se reproducen en la propia Administración local. De ello también ha hablado María Martín, directora de la Escuela Virtual de Empoderamiento y Feminismo. La escuchamos. Es decir que ha sido extraordinario. De lo mejor que yo me he encontrado en los muchos años que llevo trabajando en esto, porque ha sido exhaustivo y, además, ha sido eminentemente práctico. Toda la documentación que se utiliza y toda la documentación que sale de aquí. Así que sabemos con números que se está haciendo mal y no se ha hecho la guía solo en la teoría. ¿Qué es lo que pasa más o lo que más se hace? Pues lo que siempre se dice de las propuestas de lenguaje no sexista, el uso exhaustivo, repetitivo y hasta la saciedad del masculino genérico para englobar a mujeres y hombres. Eso quiere decir que, a partir de ahora, desde la subdelegación van a empezar a desdoblar a lo loco. No. Se han hecho propuestas que eviten esos desdoblamientos que la gente tanto detesta y que hacen los textos mucho más inclusivos, igual de exactos jurídicamente y, además, sin discriminar a nadie, ni a las mujeres ni a colectivos. Y en cuanto a la agenda del día de hoy, destacamos que en Jaén, la concejala de formación María José Fuentes asiste al acto de entrega de las resoluciones del Programa de Empleo y Formación 2023-2024 en la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Más tarde, también se inaugura un nuevo sendero que va del poblado del Santuario de la Virgen de la Cabeza al Mirador de Mingo Ramos. Y también tendremos hoy la presentación del cartel oficial de la edición número 12 de Andújar Flamenca en la Sala de Exposiciones de la Casa Municipal de Cultura. Tomaremos muy buena nota de ello y se lo contaremos, como siempre. Recuerden que en nuestras redes sociales también pueden estar al tanto de la actualidad. Gracias. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.